Se buscan familias de acogida. En Sevilla hay unos 400 menores en busca de un hogar y de ellos, 30 con menos de 7 años, necesitan urgentemente sentir la protección y el cariño de una familia, aunque sea de forma temporal. Lola es una madre acogedora. Yo animo a todas las familias a que acojan porque es que es muy necesario, hace muchísima falta. Y la experiencia realmente, hay una frase que dice que quién le da la vida a quién, cuando acoge. Ella tiene dos hijos, uno biológico de 3 años y una niña de 9 que lleva 4 viviendo con la familia. Experimentar esos dos tipos de maternidades es totalmente natural, ¿verdad? Paciencia, amor y cariño, no hace falta más. Es lo único que hace falta y lo que le hace falta son niños. En los centros de protección de Sevilla hay más de 30 menores de 7 años que buscan familias acogedoras de urgencia y temporales. Necesitamos que niños que son pequeñitos en centros de protección puedan beneficiarse de una familia acogida durante un tiempo hasta que conozca cuál va a ser su situación y poder entonces pasar a un recurso definitivo. Aunque un llamamiento público pueda tener eco, lo que más funciona es el boca a boca, porque como dice Lola, es difícil determinar quién le da la vida a quién.